Hola mis bellezas, entonces continuando con nuestra segunda tareita, ¿qué es lo que tengo que hacer? A ver, antes de trabajar, acuérdate, te recuerdo siempre mi amor, vamos a lavarnos las manitos, mis manos tienen que estar limpiecitas, ¿no? y me ponen una carita feliz ahí, muy bien, entonces mis bellezas, vamos a hacer comunicación integral, ¿ya? Y esta vez vamos a aprender un trabalengua, ¿qué es ser un trabalengua? Ajá, el trabalengua, ustedes ya una vez lo han hecho, ¿no? El trabalengua es, lo dice la palabra, trabalengua, que se traba la lengua, ¿no? Pero como ustedes son tan, tan inteligentes, yo sé que lo van a aprender porque está cortito, luego van a hacer un video y ustedes me van a decir el trabalengua, ¿ya? Y dice así, zorro, zorro, pide socorro con un gorro. ¡Qué fácil, ¿no? Vuelvo a leer. Zorro, zorro, pide socorro con un gorro. Más rápido, zorro, zorro, pide socorro con un gorro. Más rápido, zorro, zorro, pide socorro con un gorro. ¡Guau! ¡Qué facilito! Entonces yo me gané mi carita feliz porque lo hice bien y yo sé que ustedes también lo van a hacer bien. Entonces ese trabalengua lo voy a hacer en el cuaderno de comunicación integral, ¿ya? Lo voy a copiar y voy a pegar una figurita del zorro y lo decoro bien bonito, ¿ya? Quiero ver ese video porque quiero ver cómo has hecho tu trabalengua. Espero la tarea y me despido. No! 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 No!